Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional. Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital. La solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto. El nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. ¿Cuál patria quieres? ¿La roja o la azul? Señores, bienvenidos a otra entrega de este subcanal de YouTube. Pedro Manuel Casals, el cuarto bate. By Faya Media, que estamos matando las plataformas digitales, rompiendo la liga. Y venimos con muchas novedades muy cool para todo el equipo, que le va a encantar a todo el mundo. Porque es el contenido alternativo que estamos llevando a la diferencia en lo que es la comunicación tradicional. Miren, yo sé que siempre lo digo, porque estamos hartos de temas. Pero, siempre que estos roedores intentan desacreditar o atacar a la República Dominicana, hay que hacerle frente. Porque esa filosofía del sepa hacer, o sea, dejar hacer y dejar pasar, no es buena. Y este pseudo canciller, que lo hablamos hace justamente casi dos semanas, que justamente habíamos dicho de que, ¿quién es ese señor? Que no representaba ninguna autoridad en Haití, el tal Claude Joseph, que es el principal sindicado como el autor intelectual de la muerte del presidente Jovenel Moïse. Y lo cual, dicho planteamiento, me ha buscado a mí tantos problemas que tenía que tener seguridad, aparte. Porque las implicaciones que ha llevado esto, y este señor, que está ansioso de provocar un enfrentamiento con la República Dominicana a cualquier costa, y que yo lo denuncié como que era parte de una de las principales bandas que eran quienes lo protegían. Por eso lo destituyeron. Todo el mundo lo sabe. Y tiene ramificaciones en la República Dominicana. No se crean que no. Miren, ahí tienen que agarrar con unos fusiles. Club Fungiway. No se crean que no. Esa banda está operando en la República Dominicana. Pero lo bueno es que en nuestro organismo de inteligencia, los mejores acreditados, están al tanto. Y saben. Y le están dando seguimiento. El pasado se maneja. O sea que no van a sorprender. No nos van a agarrar asando batatas. Pero, este señor, y que hoy tenemos una ambientación especial, solo dedicada para este Renan Cuajo, ha referido de que el presidente Abinader, o sea, el presidente de la República Dominicana, usted que no es nadie, come mierda, porque ya lo destituyeron, que no es nadie, que matan a un presidente y usted asume un cargo, que luego, en el primer turno del presidente, se ve que hay otra persona que nombran, y quien recibe la viuda dolorida es usted mismo, y que ya se sabe, ya se sabe, y se va a revelar, de que el origen de la muerte fue tanto el contrato de energía, como la lista de los principales políticos, como tú, asociados a bandas criminales, a carteles y al narcotráfico. Por eso lo mataron. Porque se iba a revelar esa información. Y no es casualidad el tema de la contratación de seguridad, las negociaciones, las reuniones, todo, porque hay muchos intereses poderosísimos en que Haití siga sumergido en un estado de caos. Mi padre, Ph.D. Economía, el doctor Pedro Márquez de la Victoria, en Ginebra, Suiza, refería que el mayor generador de riqueza colectiva, dígase de lo que es más rápido y eficientemente en la riqueza, para todos, es la pobreza, es la miseria. Eso es increíble. La miseria en la rápida riqueza, porque no hay que hacer licitaciones, no hay que hacer mucho, eso es invertir cuartos rápidos, tú lo debías como tú quieras. Y por eso, no es una casualidad fortuita de la historia de que países como Haití, países en el continente africano y otros, se mantengan en ese estado de involución, para no decir subdesarrollo, porque eso conviene a muchas élites y potencias que pueden generar demasiado dinero de ahí. Por eso los empresarios haitianos no viven en Haití, viven aquí. Y sus socios árabes, libaneses, sirios, venezolanos, todos se saben. Todos se saben. No, y por eso le ponen la cabeza a cualquiera. Pero, yo estoy cubierto, yo ando solo, pero bien acompañado, siempre lo digo, siempre solo, pero bien acompañado. Pero son temas que nadie se atreve a tocar, porque son peso en el bolsillo. ¿Cómo este señor se atreve a decir que a nuestro presidente le ha faltado, que, ¿por qué no incluyó a Haití? ¿Y quién carajo eres tú? Pero, ¿quién carajo eres tú? La mecalcetina, hermano, mafioso del carajo. Que cualquier otro país civilizado, le mandamos un tucano, lo explotamos. Explotado, y el que quiera pelear, que pelee, como hacen los israelíes, como hacen los gringos, como hacen los rusos. Explotado, hablamos. Coño, amenazando a nuestro presidente. Pero está bueno que no pasen. Por esa pasividad conveniente, muchas veces, que han tenido nuestros gobiernos frente al problema haitiano. Por eso nos dan galleta y galleta, y seguimos cogiendo galleta y galleta. Ponemos la otra cara. Toma, pa. ¿Cómo este carajo a la vela se abroga autoridad para cuestionar una disposición presidencial ejecutiva de nuestro país, de nuestro gobierno? ¡Come mierda! Yo quisiera, te digo a ti que el dominicano ha perdido, ha perdido el tribo, ¿verdad que sí? El dominicano era así, ¿no? Uno ofrece esa categoría, y eso es, eso es muy importante que lo analicemos. Entre hermanos, uno puede tener diferencias, y uno pelea, y nos vamos a trompar entre hermanos. Mi mamá, cuando uno pelea entre hermanos, te tracabas un cuarto, ¡amátense! Se acababa el lío. Entre hermanos peleamos, pero cuando se mete un tercero, o cuando se mete otra persona, a apoyar a uno de los dos bandos, o a agredir a uno de los dos, se olvida la diferencia, hermano. Ahí es que está la diferencia, nosotros como subdesarrollo del país. De que es un tema, de que todos los sectores nacionales, coño, tienen que unirse, y decirle, ¡mierda para ustedes, coño! Cerrarle esa frontera, y que se jodan los empresarios, que les importa un carajo, que no, que son los socios de esa gente, que dependen de ese mercado conformista, como sanguijuelas, con tanta isla en el Caribe, con tanta oportunidad de mercado, es que eso cuesta mucho, se da licencia, permiso, es mejor para el IT, eso es lo más rápido, no piden nada, más barra de producto. Claro, es más rápido, es mejor, no es mejor, es más, rápido, el costo-beneficio, es mucho más rápido, pero a la larga, venderle a otras islas, no va a hacer potencia al Caribe, pero, la visión miope, de nuestro sector empresarial, en ese contexto, lamentablemente, no tiene estancado, y, le tiene un ancla, a todos los gobiernos, que han pasado por ahí, ¿cómo es posible, de que un carajete, como este, se salga como una declaración, como, cuestionando la disposición, de un gobierno, y te, o sea, nada pase, nada pase, y eso demuestra, la vulnerabilidad sistémica, que tenemos, en nuestro servicio exterior, lamentablemente, no de ahora, porque no podemos ser injustos, es desde siempre, desde que, Manuel Morales Troncoso, aquí no hay un canciller, que ha servido, lamentablemente, Dios me perdone, por lo menos que ha servido, no, que ha representado, o, postulado, por los intereses nacionales, y eso, ¿a quién perjudica? Ni una nota de protesta, ni una expulsión de embajador, ni una, una llamada de sesión, nada, son cualquier, como mierda, le manda de una perra, a otro presidente, y no pasa nada, y tú me dices a mí, que bueno, si lo hace, coño, Mike Pompeo, Estados Unidos, bueno, uno tiene que bajar la cabeza, pero de un país inferior a nosotros, ese es el problema, y nos avergüenza, una y otra vez, nos humillan, una y otra vez, y el dominicano, se está acostumbrando, a bajar la cabeza, frente a esas agresiones, y eso no está bien, mucha gente entiende, y siempre lo recomiendo, que hay una visión antropológica, de Jesús, el nazareno, y Jesucristo, y recomiendo un libro, muy bueno, de Reza Aslan, que se llama, El Celote, porque Jesús fue un celote, que fue una orden de sicarios israelíes, por eso, en una de las escrituras de Mateo, creo que, 7.12, no recuerdo, 7.22, entonces, yo no vine a traer paz, a la tierra, vine a traer capa y espada, el que no tenga espada, que venda la capa, y se compre una, entonces, lamentablemente, hemos sido demasiado pasivos, ante un problema, que cada vez, mira ese, nos da, yo no sé que me falta, después de estas aclaraciones, será que el tipo va a mandar la banda invadido, mandar la banda invadido, y que maten 100 soldados en la frontera, a ver si a alguien le importa algo, será así, y hay muchos dominicanos, que está molito y dispuesto, cuando se arme la vaina, está molito y dispuesto, muchos, muchos dominicanos, que estamos listos y dispuestos, exoficiales, exoficiales, muchos que estamos al tanto, de lo que está pasando en el país, y la amenaza grave, de lo que representa a ti, que es una ruanda, lo que está pasando, y usted no se imagina, es un territorio tribal, ahí no hay nada, ahí no hay nada de control, no hay nada, y si el que no entiende eso, de lo que significa tener 10 millones de personas, un rebaño, al garete, sin ver, a lo que le maten todito, y no entiende lo que significa, como amenaza para otros, que si tenemos una otra granja, con otra cosita, con otro problema, pero en otra granja, con otra palizada, ¿qué va a pasar? Señores, esto es un tema de derechos humanos, esto es un tema de supervivencia, identitaria, yo puedo amar a mis vecinos, lo amo con toda el alma del mundo, lo quiero, lo adoro, pero el día tengo un pan, si tengo que compartirlo, y mi hijo tiene hambre, a mi hijo se lo voy a dar, aunque él tenga dos hijos, suene feo, suene mal, lo que usted quiera, pero yo a mi hijo va primero, el que te diga lo contrario, es un hablador, es que no, yo lo digo al vecino, compartimos entre todos, mentira del diablo, mi hijo primero, después que se llene, a lo que sobre, repartimos, y tú crees que ellos piensan así, llevasos para su casa, y lo grande es que muchos, de los más humanistas, de cartón, son los primeros que van a pedir, Dios mío, cuando llegan a su torre, ay la policía, Dios mío, esos son los primeros cobardes, porque los que estamos ready, estamos ready, pero esos son unos cobardes, apúntenlo, cambia y fue, pedimos duro, y, 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 Gracias por ver el video.